Música Apóyate, apóyate ¿Tuvo revisión médica? ¿Dónde? ¿Tuvo revisión médica? Aquí sí ¿Trae fractura? Traigo los ligamentos dañados ¿Fractura no? ¿Le descartaron fractura? No, todavía tienen que verlo de aquí Y luego traigo los moritones todos ya Pues cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió? Mire, la mera verdad Yo tengo un negocio de frenos Y luego tengo una persona que me ayuda El muchacho es este Pues es un muchacho madrilla Pero lo vi que lo tenían afuera Y me gritaba, padrino, ayúdeme Y luego salí Y luego el policía era amigo mío Le digo, déjalo, déjalo, me está ayudando No, que botas de aquí, que esto Y empezó a hacer unas groserías Y luego, ya nomás lo aventé Yo nomás lo aventé Y luego ya en eso Llegó mi hijo y aventó al otro policía Y me agarró el policía A mi amigo Y luego ya me empezó a golpear Y luego ya esta pierna No sé cómo me Me fregó de la rodilla Y le dije, espérate Porque estoy fregado de la rodilla Y me puso tres patadas aquí así ¿Su amigo el policía? Sí ¿Cuál es el nombre del policía? No me acuerdo la mera verdad Pero Se lo voy a investigar ¿Las patadas se las dio en el suelo? Ya cuando estaba en el piso Le dije, espérate ¿Sometido? Sí Y le dije, espérate Y luego No, no, que no Y que esto Y luego, ta Me dejó que ahí el cuarto Cuarto fregazo Pero ya cuando yo sentí la sangre Digo, espérate Mira, yo estoy madreado Y luego me dice No, no, toma Y luego ya me levantaron Y me esposaron Y le entrego todas las marcas Y cuál fue el motivo de su arresto ¿Qué le dijeron? Por entorpecer las labores Le digo, está bien Y digo, pero ¿por qué se Se ensaña con uno El policía? Y ahora salen Con que trae una fractura En la mano Sí, le digo La fractura la trae Por el fregazo que me dio Por el primer fregazo Que me dio aquí así Con la mano Y lo vean cuando Me jaló O sea, mi rodilla Ya no me reaccionó Y lo me dice Una de las policías Camícale No te hagas Ahí ustedes han de ver el video Sí Y luego Pues ya este O sea, ya este Me llevaron en la ambulancia Se fue mi hermana Y por ahí estuvieron Custodiando Y todo Pero llegó uno de los De los jefes De los muchachos Y le dijo Retírense Y se subieron en la patrulla La patrulla La 10-22 Y se arrancaron Y ya se fueron Se fueron En la patrulla Y ellos dos Y se quedó toda la policía Y todo ahí Entonces ayer ¿Por qué sí recibió Atención médica? Por mi seguro popular Pero de todos Estuve que pagar Porque ahí no me valía eso Siempre estuvo custodiado Por los elementos Sí Sí, tú lo he custodiado Me cambiaban uno Y me ponían otro ¿Qué te dijeron del cualquiera? No, que me dijo el doctor Leí que tenía que ir con un Octo Pero está en un equipo Porque me checaron Y ahorita Al momento de su liberación ¿Qué le dijeron? No, nomás Me dijeron que no me arrimaran Los policías Y que a la vez Que ellos me necesitaran Y me iban a hablar Porque los oficiales Están pidiendo Su Su organización Con la operación Y todo eso Digo, ellos tienen Con qué Ellos tienen Su pensión Civil Digo Pensiones civiles Digo, yo no tengo nada Ustedes O sus familiares También interpusieron Una querella por daños Contra los oficiales Eh, sí, ahí está Ahí está la Sí está la querella Ahí Y pues Esto no se va a quedar así O sea, yo quiero Seguirle adelante Porque es un abuso De autoridad Si así Es amigo mío Se imaginan Que no harán Con los demás ¿Es tu amigo Alguero? Sí Supuestamente Entre comillas ¿Sabes algo de su hijo? ¿Lo puedo ver? No, ahorita Que salí Pues me hablaron Y me dejaron la libertad Pero le dije Déjeme verlo No, hijo no Ya retires ¿Cómo está de golpeado Él? Él también Tiene los ojos morados Y todo A él sí se ve más Más golpeado que yo ¿Qué edad tiene su hijo? 17 años Pero es que ustedes Lo tenían a él abajo Y luego le picaban los ojos Un prieto alto Que andaba ahí Ahí sale en la foto Cuando le dice A mi hijo Eh, ya Déjame Pero le picaban los ojos Y se le pusieron todos Y se le pusieron todos Morados y todo Porque está ahí todo Y plasmado Y luego la nariz así Y luego ahí a los vecinos De donde estaban grabando En los muelles Les quitaron todos los videos Los teléfonos Y les borraron todos Los mismos elementos La municipal Sí, así es ¿Cuántos policías fueron? Hay dos, tres Hay dos municipales Que me Que estaban ahí Que esos nos atendieron bien De verdad Ellos Mi respeto para ellos Ellos Uno de ellos es Es el segundo Moya Y el Que nos atendió también bien Es el Primero Sí, es el Es Moreno Que con él Tuvimos también la atención Y él Él es el que movió A los policías Y todo eso de ahí ¿Y su pierna Cómo están grabadas? Sí, están tomadas Y no hay lejos ¿Qué te dijeron Que tienes que ir a Derechos Humanos A que te revisen O directamente al hospital? Tomado Derechos Humanos ¿Pueden mostrarnos Las lesiones, por favor? Sí, señor Oye, ¿y cómo califica La historia de los policías? ¿Es totalmente un abuso Para ustedes? Mire, es Es un abuso De autoridad Y luego Póngale que a lo mejor Yo la Nosotros También tuvimos la culpa O sea, por entorpecer La labor, ¿verdad? Pero no era para que se dieran Pero lo hicieron de manera pacífica Nos comentaron Sí, sí, sí O sea, yo Nosotros aventamos al policía De un lado Y fue todo Y ahí fue donde Sí, y ahí donde Sí se dejaron Tu pierna ¿Nos puedes enseñar tu pierna? Sí ¿Qué es eso de la pierna? Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Y todo esto es donde me duele Yo creo que había tenido una reacción tan grande a los chicos No sé Oiga, de la mera verdad No sé ¿Por qué tuvieron esa reacción? Y lo Supuestamente amigo Dice que usted lo conocía En los comentarios Sí, o sea Que hace disparos al aire Que hay este Sí Estás extraño Sí Dicen que ya había hecho disparos al aire Y son muchas cosas que él trae No entiendes Pero, o sea No, no, no O sea, esto tiene que seguir adelante Porque si imaginas Y es lo que le digo Con los amigos ¿Qué no harán con los demás? Pero se portó muy violento con el primer Se portó muy violento Y luego con la primera persona El otro muchacho es hijo de otro policía Pero no sé cómo se llama Es el güero Hay un hijo de policía De la colonia Ute Él dice que Si lo golpeaste Él tiene una costilla quebrada Supuestamente De las declaraciones de Loya Ah, no ¿Cuál costilla? Pues sí Ahí donde Ahí donde tiene lo de la mano Es donde Él me puso Pero yo me pregazo O sea, la fractura ¿Cómo se la voy a fracturar? ¿Yo con qué se la voy a fracturar? Él se fracturó con tu tijada Con la tijada, sí Y Loya ahí Y cuando me Tenía en el suelo Me dio O sea, me jaló Y luego ya esta pierna No sé cómo Me puso el pie Él Y ya le dije ¿Sabes qué? Ya me fregaron la pierna Y luego me dice Ah, ¿qué tiene que la fregada? Y me empezó a batalear Y luego ya La toqué yo Y me pedí que me corría la sangre No me puso No me puso otras dos patadas Todavía Si las declaraciones Del director de seguridad pública Dice que uno de los policías Tiene una costilla quebrada Siendo que ellos Traían chalecos antibalas O sea, él es tan fuerte ¿Tú cómo para qué? Para traer Para un chaleco Pasarlo o no No señor Está mal el director También Ahí están las declaraciones Del primo Valencia ¿Y cuál sería el mensaje Para el director? Y él No, no O sea, pues que nomás se fije La gente que tiene ¿Me entiende? Porque yo siempre Le sirvo a todos Ahí Yo ahí Van patrullas Les arreglo los trenos Y ministeriales Estatales Todo Y sin ningún costo Sin ningún costo Así es Así es Sin ningún costo Y miren cómo pagan ¿Lo amenazaron? Que no dijeran nada Que no hablara O algo No, no No me amenazaron Ni nada Hasta ahorita no ¿Verdad? Pero Que todos Pues si ellos Toman represalias O algo Pues no hay problema Yo Somos las consecuencias A quien resulte responsable A quien resulte responsable Así es Y les agradezco A todos ustedes Por este medio Y todo Y este Pues aquí estamos Como voy a entrar A estar en mi hijo Y ahorita Saben supuestamente Que en media hora Salió el chiquis Vamos a ver Si para que lo vean Como bien Sí Gracias Les agradezco Muchas gracias Gracias